Con los nervios del primer día y la mochila cargada de ilusión, doce pequeños sueños que están a punto de descubrir qué es defender la camiseta del Real Mallorca. Y lógicamente hay que empezar por el principio, nada puede faltar en su primer día. Caras de sorpresa y, cómo no, mucha curiosidad. Y una vez ya están totalmente equipados, llegó la hora de las presentaciones. Juan Carlos. Isaac. Cristian. Pau. Rafael. Pau. Leo. Germán. Parc. Quim. Isla. Jaume. Y antes de que el balón empiece a rodar, silencio, que habla el entrenador. Nos ponen las camilletas, nos ponen las botas y hemos de representar el Mallorca. Este escudo es muy importante para nosotros. Hemos de respetar nuestros compañeros y todo lo que más son botas, siempre que duemos este año. Ahora sí, llegó el momento más esperado, pisar el césped. Pero antes vamos a conocerlo un poquito más. Me gusta ser medio porque son los que, como hacen todo el juego, te la pasan a ti y tú tienes que abrir la banda. Yo juego de central, me gusta defender mi portería. Soy portero y juego en esa posición porque me gusta tocarla con las manos. Yo juego de media punta y mi entrenador me ha puesto de media punta porque yo chuto muy bien desde lejos y soy de dar pases a las bandas y esas cosas. ¿Y si hablamos de nervios? No, yo no estaba nervioso. Lo nervioso era mi madre y mi padre un poco, pues, bueno, era él. No, no mucho. Yo cada día decía que faltaba cada vez menos. ¿Y cuál es su preferencia del primer equipo? El jugador que me gusta más de Mallorca es Ralkovich. Lo que más me gusta de Ralkovich es sus reflejos. Me ha ayudado, preferido, en Charly Verde. Porque atrasco es muy rápido. Mi jugador preferido es Amatendiaia. Porque es muy rápido, me gustan muchos regates, todo eso. ¿Pero qué supone para ellos ser jugadores del Real Mallorca? Estar muy contento. Estar muy contento. Mi abuelo me decía cada vez que jugaba con él que llegaría a jugar con el Mallorca. Me puse a llorar con mucha alegría y me puse muy contento. Y mi madre cuando se enteró no se lo creía. Estaba muy ansiosa porque llegara este día. 3, 2, 1... ¡Mallorca!